En el marco del Día del Niño, que se conmemora este jueves en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, felicitó a los niños y destacó que este sector de la población ha ayudado en el país por lo que agradeció su paciencia. Nuestra felicitación a todas las niñas y los niños y más en estos momentos en los que ellos también han estado ayudando portándose bien, estudiando a distancia mientras los papás están cuidándose y cuidándolos en las casas, expresó.